A continuación voy a hacer un video tutorial de 4 donde explicaré como tocar un corrido, una catira, un 6 por derecho, un pajarillo, una periquera, zumba que zumba y el 6 numerado. La diferencia radica en que la periquera, el zumba que zumba, la catira y el corrido están en 3 por 4 y el 6 por 8 tendremos el pajarillo, el 6 numerado y el 6 por derecho. Ahora, hay una variación en cuanto a las tonalidades y esto hace que cambien de nombre estos géneros de joropo. Cuando tenemos un corrido que es tónica, cuarta y dominante, al pasarlo a tonalidad menor automáticamente se convierte en lo que conocemos en el llano como la catira. También tenemos la periquera que al cambiarla a tonalidad menor se convierte en el zumba que zumba. El 6 por derecho, al pasar a tonalidad menor se convierte en pajarillo y también tenemos otro joropo que es el 6 numerado que utiliza la dominante de la subdominante. Voy a comenzar con el corrido. El corrido utiliza tónica, que sería en este caso voy a utilizar la tonalidad de re mayor, tónica subdominante que sería el acorde de sol mayor o cuarta y dominante que sería el acorde de la séptima. Entonces tónica, cuarta o subdominante y dominante. En cuanto a la mano derecha, son seis movimientos. Supongamos que son seis corcheas y vamos a hacer abajo, arriba, trancado hacia abajo. Arriba, abajo, trancado hacia arriba. Eso representa un compás. En cuanto a la estructura de la canción, tenemos re mayor sería un compás, sol mayor sería un compás y la séptima serían dos compases. Ahora le voy a explicar cómo hacer una catira. Mantiene la misma estructura de tónica, subdominante y dominante. Pero en tonalidad menor. Utilizaremos el acorde de re menor, el acorde de sol menor y el acorde de la séptima. Y sería un compás por tónica, un compás por subdominante y dos compases por dominante. Esto es referente al 3x4, como mencioné anteriormente. Abajo, arriba, trancado. Arriba, abajo, trancado. Eso es un compás de 3x4. Ahora les explicaré cómo hacer un 6x derecho. El 6x derecho mantiene la misma estructura del corrido y de la catira, que es tónica, subdominante y dominante. Re mayor, sol mayor y la séptima. En estos momentos los estoy explicando en una tonalidad de re mayor, pero esto se aplica a todas las tonalidades. Por eso es que menciono tónica, subdominante y dominante. El 6x derecho comienza con la mano derecha, un trancado hacia abajo, arriba, abajo, trancado hacia arriba, abajo, arriba. Entonces sería un compás de re mayor, un compás de sol mayor y dos compases de la séptima. Como comenzamos con el trancado, cada vez que vayamos a hacer el cambio, tenemos que hacer el trancado, que casualmente va a quedar junto con la caída del acorde. En cuanto al pajarillo, mantiene la misma estructura de tónica, subdominante y dominante, o tónica, cuarta y dominante, que es lo mismo. Re menor, sol menor y la séptima. Ahora les explicaré cómo hacer el 6x numerado. El 6x numerado utiliza tónica, dominante de la subdominante, que en este caso es el acorde de re séptima, subdominante, que es el acorde de sol mayor, y la séptima, que es la dominante de re mayor. Entonces un compás en 6x8 de cada acorde. También podemos hacer el 6x numerado en tonalidad menor, haciendo re menor, re séptima, sol menor y la séptima. Conservamos la misma estructura, un compás por cada acorde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.